M.P. 312 El hombre más rico de Babilonia, George S. Gleison La cuarta manera, proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida. Invertir no es un juego. Gleison escribe. Proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida. La mala suerte es un círculo brillante. El oro que contiene una bolsa debe guardarse herméticamente. Si no, desaparece. Es bueno guardar el lugar seguro las sumas pequeñas y aprender a protegerlas antes que los dioses nos confíen las más grandes. Así habló Arcada a su clase el cuarto día. Quien posea oro se verá tentado en muchas ocasiones de invertir en cualquier proyecto atractivo. A veces los amigos o familiares impacientes que invierten dinero, es un hecho que nos puede influir. El primer principio de la inversión consiste en asegurar vuestro capital. ¿Acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias si se corre el riesgo de perder el capital? Yo diría que no. TV comentario. Educación financiera, ahorro. 2015 07 13. Ahorro, ahorro. Es bueno. Si prosigo ahorrando, un día tendré lo suficiente para vivir sin premuras. Mas, es obvio que el sistema se va a proteger contra quienes tengan esa intención del ahorro, suelta a los perros de caza llamados la inflación y la devaluación. Aún así, es peor nada tener y en cambio, es inadecuado llenarse de deudas. TV. Gleison escribe. El castigo por correr este riesgo es una posible pérdida. Estudiad minuciosamente la situación antes de separaros de vuestro tesoro, cercioraos de que podréis reclamarlo con toda seguridad. No os dejéis arrastrar por los deseos románticos de hacer fortuna rápidamente. Antes de prestar vuestro oro a cualquiera, aseguraos de que el deudor os podrá devolver el dinero y de que goza de buena reputación. No le hagáis, sin saberlo, un regalo, el tesoro que tanto os ha costado reunir. Antes de invertir vuestro dinero en cualquier terreno, sed conscientes de los peligros que pueden presentarse. TV comentario. Eduación financiera, fórmula ganadora. 2015 07 15. Prestar dinero y cobrar intereses, es la fórmula del banquero. ¿En qué momento decido cubrirme de deudas? Gozar de antemano de lo que no puedo pagar al contado, es la cultura. El que no tiene deudas, nada tiene, alguien me dijo eso. Pero, ¿por qué tengo que deber dinero para tener un bien material? Luego, pago mucho más de lo que valen las cosas, 50 u 80% más. Si esto es algo sensato, estoy loco por no verle gran ventaja a un estilo de vida en donde las deudas no me dejan dormir. La idea de no gastar más de lo que gano, no es agradable. Incluso, separar una parte del ingreso, es tan duro debido al impulso por comprar y comprar o gastar en cosas superficiales. ¿Qué tipo de felicidad siento al poseer algo que no me he ganado a pulso? Ya sea una casa, un auto, ropa, viajes, diversión. ¿En dónde está la diversión momentánea? Es raro no comprender de quién aprendí esa práctica tan deleznable, comer algo por lo que no he pagado. El infierno personal inicia con las deudas o con echarse cargas que no es posible pagar con los recursos actuales. Un empresario me dijo, separa una parte, el resto, si quieres regálalo o gástatelo en un bar o donde se te antoje, pero separa una parte y no la vuelvas a tocar jamás. Ahí está tu oportunidad, de usar eso poco o mucho que tengas. El asunto es complicado. Un obrero, apenas gana para comer, no tiene más opción que endeudarse en Electra o en Coppel, o pedir prestado a un banco. Pero los bancos no son tontos, prestan sólo cuando en prenda queda algo más que vida, algo material que sea el aval. Si no hay ingreso adecuado, el comercio implota, no hay ventas. Ninguna economía puede crecer cuando las masas humanas, no tienen capacidad de compra, o de pago. Y las ventas, cuando son cuentas a pagar a plazo, llevan insertado un interés letal. Así, la economía de una familia o país, es ruina pura. Llega un momento en que pagar es una terrible carga, una tortura. ¿Cuál es la fórmula ganadora en esto? Si no obtengo una casa a crédito, pagaré renta y es peor, aparentemente. El banco me ofrece préstamos para que me compre un auto. Y de putas, a un interés infernal. ¿Cómo puede salir más dinero del que entra en un bolsillo? ¿Es tan difícil comprender esta simple fórmula? Si la entrada es igual a la salida, ¿cómo saber que no soy pobre? Solo estoy en ceros. A alguien se le debe ocurrir definir lo que es vivir como pobre. Si no puedo irme de vacaciones a Cancún, ¿soy pobre? Y si consigo un crédito para irme a Cancún, ¿qué soy? Y dicen que es pobre el que nada tiene. Más, un pobre con deudas, ya no es humano. TV. Gleison escribe. Mi primera inversión, en aquel momento, fue una tragedia para mí. Confié en mis ahorros de un año a un fabricante de ladrillos que se llamaba Azmur, que viajaba por los mares lejanos y por tiro, y que aceptó comprarme unas extrañas joyas fenicias. Teníamos que vender esas joyas a su vuelta y repartirnos los beneficios. Los fenicios eran unos canallas y vendieron piezas de vidrio coloreado. Perdí mi tesoro. Hoy, la experiencia impediría que confiara la compra de joyas a un fabricante de ladrillos. Así que os aconsejo, con conocimiento y experiencia que no confiéis demasiado en vuestra inteligencia y no expongáis vuestros tesoros a posibles trampas de inversión. Es mejor hacer caso a los expertos en el manejo del dinero para hacer que éste produzca. Estos consejos son gratuitos y pueden adquirir rápidamente el mismo valor en oro que la cantidad que se quería invertir. En realidad, este es el valor real si así os salva de las pérdidas. Esta es la cuarta manera de incrementar vuestra bolsa y es de gran importancia si así evita que se vacíe una vez llena. Proteged vuestro tesoro contra las pérdidas e invertid solamente donde vuestro capital esté seguro o donde podáis reclamarlo cuando así lo deseéis y nunca dejaréis de recibir el interés que os conviene. Otra vez, esta es la cuarta manera. Proteged vuestro tesoro contra las pérdidas e invertid solamente donde vuestro capital esté seguro o donde podáis reclamarlo cuando así lo deseéis y nunca dejaréis de recibir el interés que os conviene. Consultad a los hombres sabios. Pedid consejo a aquellos que tienen experiencia en la gestión rentable del oro. Dejad que su sabiduría proteja vuestro tesoro de inversiones dudosas. TV Comentario. Educación financiera, Ilvan Cherie. 2015-0715. La búsqueda del agiotista, es acrecentar su fortuna endeudando a los demás, que nada saben del ahorro. Es una práctica vil en la cual esa agiotista es inocente. Mas, quien caiga en ese juego, de pedir préstamos con intereses abusivos, no podrá nunca ser más rico que el prestamista. El sistema recoge el 16% de impuesto al consumo, y un impuesto más a la captación de ingresos laborales. Aún así, es increíble que una nación de millones de seres que laboran, esté en ruinas. Luego el sistema se endeuda y cae en ese juego de la esclavitud nacional. Clases de economía, no están disponibles. La educación financiera es tabú, es un delito o un pecado. Y es tan tremendo esto, porque como dijimos antes, incluso esos universitarios graduados en economía, sigue igual de pobres. Hay gerentes de banco, que son pobres. Vas a desayunar hasta que hayas ordeñado a las vacas. Dijo el abuelito a mi tío. Y el tío no hizo caso, se arrimó al hornillo donde su madre estaba haciendo las tortillas. Llegó el abuelito y de un manotazo le quitó la tortilla y de paso, le asestó tremendo latigazo al irreverente muchacho. Si no trabajas, ¿cómo diablos te atreves a comer? Por cada vez que yo compre algo a crédito, sin mediar un presupuesto, una etiqueta de imbécil deberían pegarme en la frente. Al pedir prestado, me deshonrofeamente. La deuda alcanza como una maldición, porque dinero prestado es dinero fácil. Más, este libro, de George Gleison recomienda recurrir al agiotismo para multiplicar la riqueza. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? En el libro Los protocolos de los sabios de Sion, recomiendan que uno debe dedicarse a manejador del dinero, jamás a maestro, albañil, obrero, sastre, fontanero, taquero, etc. Y es que en serio, que se hacen más y más ricos los banqueros al prestar dinero que no tienen. Me dicen que no hay que tenerle al crédito, si uno carece de liquidez. Es correcto, pero ese dinero obtenido mediante el crédito, ¿por qué fregados debo usarlo para darme gusto que el sistema ha diseñado para los tontos? El crédito, para iniciar un negocio, seguro que es algo bueno, si el negocio ya fue analizado y en caso de quebrar, no vaya a dejarnos con una deuda impagable. En cierta forma, siempre debe haber un fondo económico, un cimiento. Y ese fondo, puede conseguirse conservando hasta el máximo, el 10% de nuestro ingreso. Jabatot.